¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es The Jalopi Y estamos aquí en la habitación del hotel porque estamos en Letonia, Albania, no me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien donde estábamos, pero estoy muy muy contento porque en el capítulo anterior Empecé casi desde el principio, casi, y con un solo dólar en la cartera, un solo dólar, que se dice pronto Una miseria, sin embargo ahora tengo todavía ciento y pico en la cartera, me encontré muchísimas cajas A ver, lo importante es, gasolina, ah vale, vale, digo, gasolina tengo, pero caja de herramienta, no vale Estoy perfecto ahora mismo, pero perfecto, tengo ruedas de recambio, tengo cuatro ruedas Cuatro ruedas de recambio, tengo cajas de herramientas, tengo gasolina, tengo de todo, de todo Así que vamos a, a ver, para aquí Vale, las llaves ya sé donde las tengo, las llaves Esta ciudad, bueno, este pueblecito de aquí Ahí va, arranca Vale, a ver, tengo mitad de depósito Cuánto, cuánto dinero tengo en la cartera Ciento dieciocho, muy bien Voy a ir Aquí un momento A llenar de, de gasolina el depósito Uh, que me estrello Que me estrello No, para qué cojo el pasaporte Otra vez, no Ahora Y voy a abrir el capó Y así iré ya previsto Porque no me hace nada de gracia Mierda El personaje tiene, tendría que saltar Porque agacharse se puede agachar Mierda, he soltado la cartera El personaje se puede agachar, vale Pero no puede saltar A ver si atino Ahí va Nueve Y diez, vale Perfecto Ahora lo que haré será Cerrando por ahí A ver Uh, más cajas de herramientas Bien, 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 bien Más cajas de herramientas Parece que Que este tío ha Ha repuesto Ha repuesto, vale Voy a comprar Una cajita más Perfecto Y Venga No hay más aceite, ¿no? Vale Pues Voy a echar el aceite Aquí Coño con el cubo Hostia Que estoy volando Mierda He puesto el coche demasiado pegado allí Y no llego Óptimo Y venga Óptimo Voy a intentar Arreglar Este No sé Qué es lo que se me Ah, vale No sé Qué se me había Estropeado Yo quería Yo pensaba Que era la batería Pero la batería No sé Ah, mira Tengo aquí Tres de Tengo aquí Tres de De aceite Ay, no puedo llevar esto No No, ¿pa' qué? A ver Esto suelto Esto suelto Coño Vale A ver Tengo que buscar una forma de Ay, no puedo llevarlo Mierda Estoy mirando el recorrido Y el recorrido este Me encanta Me encanta Vale 420 kilómetros Con gasolinera Y con solecito rico Y hubo la vija Autocarta Vale Pues voy a ir aquí Por fin Por fin Un recorrido largo Con sol Gasolinera Y supuestamente Muchas cajitas Creo Creo que se me ha bugueado Ah, no, no Uh Me he cagado Me he cagado vivo Digo que se me ha bugueado Que se me ha bugueado La lata de gasolina Bueno, venga Cierro por aquí Y adelante Vamos allá ¿Qué es ese ruido? Es como si estuviera arrastrando algo ¿Escucháis ese? ¿Es un carrafeo del sonido? ¿Puede ser? No tengo ni idea Es como Un ventaval de viento Pero que hace interferencia Y cuando voy con el coche Parece como si estuviera arrastrando algo Por el suelo Por Como si estuviera arrastrando algo Por el suelo En un camino de arena Para Para especificarme Vale, pero aquí tendría que Tengo el coche Es una mierda Yo no sé si esto es que se me ha roto Eh La luna delantera O es que es mierda del coche Uh Que se embala Chicos Os voy a enseñar una cosita Os voy a enseñar una cosita Muy guapa Yo creo que ya sé Que es lo que suena ¿Vale? Lo que suena Son las olas del mar Las olas del mar Mira Uy que hay cajitas por aquí Espera, espera Voy a cerrar el coche Voy a cerrar el coche Porque seguramente Me mangarán Oh no Espérate, espérate Voy a hacer algo mejor Y es Meter el coche aquí A ver si no lo A ver si no me voy para abajo Del todo Guau Quieto para Quieto para ahí Vale, yo creo que por aquí Sí, por aquí yo creo que pueden pasar ¿No? La playita Y la suena del mar Y por allí Hay una cajita Está bien Está bien esto Qué pena Que no me haya Trayido El bañador Una cajita Por aquí Ya me están pitando Mierda Ya me están pitando Sabré nadar Me ahogaré O sea que no puedo avanzar por aquí O sí Puedo avanzar Esto pasa como en el desierto Que como ves Unas Unas Grandes extensiones De arena Resulta que parece Como si nunca Avanzase ¿Vale? Bueno He cogido mi cajita Yo creo que por allí No hay más nada Pero yo he escuchado Algo O no Yo he escuchado por aquí Alguien pitándome Pero no se ve nada Veis, no se ve nada Bueno Bueno, a ver Vamos a entrar Con mi cajita Y esto por aquí Vale, perfecto Marcha atrás Y Uh, que me estrello Que me estrello Que me estrello Hay que ver Lo curioso que es Todo esto Que Que cuando voy cargado Cuando voy cargado De tantas cosas De herramientas Gasolina y demás Estoy deseando Que el coche Se me estropee Para arreglarlo Para ir Quitándome cosas De encima Para Para cargarlo Con caja Ah, que guapo Mira Mira Cuanto antes hablo Antes pasa A ver Bueno, voy a esperar Voy a esperar A que A que el coche Este En llamas Para Para arreglarlo Para aprovechar al máximo Gasolina Tengo la mitad Está bien Al parecer Las playas Las playas Son las Son lo que dan Las cajas Vale, mira Aquí hay dos cajas más Dos cajas más Que de hecho Voy a cogerlas Voy a dejarlas arriba Y voy a ver Cómo me administro Porque Estoy ya Al tope Vale No puedo llevar Me Me faltaría espacio Para una caja Vale Voy a soltarla por aquí Las dos Voy a coger La caja de herramientas Esto voy a soltarla por aquí Y voy a Arreglar el coche Yo creo que Que la Que la caja de herramientas No me va a desaparecer ¿Vale? No creo que tenga mucho Para arreglar O si O puedo Ir mirando Pieza por pieza Ah Bien, bien, bien Ahí desaparece Ahí desaparece Bien Pues Perfecto 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 Ahora lo que tengo que hacer Es coger esta Coger esta Coger esta No Abre la ventanilla No Bueno, venga Sí Abre la ventanilla Porque en el coche Tiene que oler a tigre Ya Llevo Ocho días Sin ducharme Hostia Hostia Vaya Vaya Esto que es una tormenta De arena ¿O qué? Necesito encontrar Una gasolinera Ya Hostia Hostia Que bueno Esto sí que es bueno Providencia divina Vale Voy a dejarlo un poquito aquí Providencia divina Tengo un ángel guardián Motero Que me está ayudando Vale, a ver Por aquí Y por aquí Ahora vamos a ver Qué es lo que tengo En todas las mieres Y ya de las cajas estas Abrimos esta Todas son con candado Sí, ¿no? Hostia Son todas con candado Candado Vale, a ver Aquí son ¿Qué es esto? Café, ¿no? Café Dos medicinas Venga ya, hombre Dos salchichas Y Joder, una caja De cuatro metros Por cuatro metros Y trae dos Cago en la leche Vamos Bueno, pues vamos a empezar A comprar Venga Bueno, a comprar No, a vender Me quedan Doscientos diez kilómetros Hasta Hasta Dubrovnik Doscientos diez kilómetros Se hará en diez minutos No 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 requiere mucho tiempo ¿Vale? Hostias Qué guapo Hostias Qué guapo Mirad Espera, voy a apagar un momento Qué pasada Mirad La cascada Ah Qué guapo Me gusta Me gusta Ya estamos ¿Por qué aparecen Las nubecitas Esas? No tengo ni idea Me Me han aparecido Varias veces Al Al abrir y cerrar Puertas O capó O cualquier cosa Ah, mira Hay una caja aquí Hay una caja aquí Vale Ah Va a ser una auténtica pesadilla Esto, eh Hostias No, no Sal Vaya tela Vaya tela A ver Vale, vale Aquí se ha quedado cerca Aquí se ha quedado cerca No ¿Por qué te sales? Gilipollas Hostias Hostias Que me he quedado sin batería Hostias Y si me asalta esto 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 está petardeando raro ¿Vale? Vale Esto ya me está cabreando Bastante Me está cabreando Bastante Voy a soltar aquí Adelante Esto Y voy a ir Cogiéndolo poco a poco Porque vaya tela Me he quedado sin batería Tú veras Como un arranque El coche No 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 Se me ha quedado sin batería El coche Coño ¿Y no puedo llamar una grúa O algo? Cero por ciento de carga Hostias Que puedo hacer Que puedo hacer Que mala suerte Hostia Que mala suerte Allí hay un túnel A ver Espérate un segundo ¿Puedo? ¿Puedo arreglar Las ruedas? Bueno Que esto es para que lo cambie ¿No? Hostias ¿Qué puedo hacer? No tendría que empezar Otra vez Desde el principio ¿No? Bueno Me he encontrado Una caja por el camino Así que la he cogido Hostia Espera ¿Eso qué es? Hostia Un coche Un coche Un coche Un coche Batería 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 Por favor Ángel motorista Ángel de la guarda Motorista Que tenga Que tenga una batería Que tenga una batería Por lo que más quieras Una batería Tiene pinta De no tener nada Es que no quiero ni mirar No quiero ni mirar ¡Hijo puto! No tiene batería Mierda Mierda Ah Bueno Otra caja Mierda Bueno Pues andar Otra vez Madre mía Que asco Que asco Eso Eso es un cartel Chicos He llegado a una ciudad He llegado a una ciudad No sé por donde se entra Izquierda o derecha Izquierda o derecha Vale Vale Uh Uh Que papa tengo Llevo Cinco minutos Andando Ahí como un campeón Ahí Gastando la suela De los zapatos Yo espero Yo espero Que al llegar al coche No me lo hayan Desvalijado ¿Vale? Espero Porque entonces Me voy a cagar En todo lo cagable Vale Aquí es donde está La tienda De suministro Vale Creo que he cogido El camino que no es Creo que he cogido El camino que no es Deberían ponerle Personaje este Algo para correr Un sprint O algo Va lentísimo Parece Un viejale Yo espero Yo espero Que no Que no me hayan Desvalijado el coche Porque no me va a ser Ni puñetera Gracia Pero ni puñetera Gracia Porque Eh Llevo unos Cinco o diez minutos Andando del coche Para acá Y de vuelta Va a ser otros Cinco o diez minutos Andando Mierda La batería Asquerosa Vale Aquí hay un motel El Bien 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 Vale A ver Si Si Lo que tu digas Déjame en paz ya Necesito Espera Voy a soltar cosas Voy a soltar cosas Porque Recuerdo Que si Que si abrias El catálogo Con algo encima Salías volando Vale Necesito una batería Y una batería No Cancelar Esta Ordenar Vale Ahí quieto 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 Cojo esto por aquí Esto por aquí No 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 quiero abrirlo Esto por aquí Vale Y cojo mi batería Vale Bien 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 De vuelta a casa De vuelta a casa Ya veo mi coche Ya veo mi coche Ya veo mi coche Y al parecer Está todo Las cajas están Vale Las cajas están Está todo Está todo Está todo Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Porque me estaba Acojonando A ver Suelto por aquí Suelto por aquí Y Batería Fuera Uf Uf A ver si puedo Guardar esta Por aquí Arriba Nada Esto por aquí Nada Fufo Esta va Vaya Aquí A por pipa Venga Ahora tengo Una, dos, tres, cuatro Cajas Cuatro cajas Cinco La de arriba Esto va a estar Complicado Va a estar muy complicado Esto como le queda Uno Lo queto Por aquí Voy a coger Esto Y esto Y esto No te muevas Mierda A ver Ahí va Bien Ahí Poquito a poquito Ahora sí ¿Qué coño pasa ahora? Ah, gasolina Bueno Vamos Problemas Vamos Que a dos por tres ¿Eh? Me cago en la leche Ahora cojo una rueda A ver Gasolina Eh, ahí va Eh, nueve Nueve Venga Y esto lo soltamos Por aquí Y esto Lo vamos a soltar Por aquí Perfecto 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 Y ahora Las tres cajitas Puedo cogerlas bien Vale Vale, ya estamos en la gasolinera De la ciudad Ahí va Perfecto 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 Gasolinerita De la ciudad Ahora vamos por aquí Uno Dos Tres Vamos a ir soltando cajitas Cuatro Y cinco cajas Ahora vamos a coger la palanca Porque creo que tengo algunas Que hacen falta palanca Esta por aquí Bien, bien, bien Bien, bien Botella de vino Botella de vino Uh Más botella de vino Vale Esto Ah, esto es Uno De hilo Uno Qué asco Una botella de vino Ahora ¿Para qué? Y Café Tres de café Ahora para que aquí Tengan vino de sobra Y la botella cueste una mierda ¿Qué pasará? Vamos a ir cogiendo esto Vamos a ir Ah, vale Es verdad que no puedo coger Bueno, voy a coger primero la caja Voy a llenarla Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Tres cajitas Vexas A ver ¿Vino tiene, señora? Señora Tiene vino Hija puta Que tiene vino 780 El hilo Cógelo Vale Vale, aquí otra botella de vino Yo creo que el vino 20 dólares por cada botella Podría 20 dólares por cada botella Podría Bueno, vamos a ver Cuánto me da por cada una Hay 10, 20 10, 20 Serían Tres Eh, va, va 13, 40 Oye, pues está bastante bien 174 con algo Me gusta, me gusta Bueno, chicos Ya estamos en el hotel Bueno, en el motel Ya he He comprado Todo lo necesario Para el coche Ya le Ya he He repuesto Algunas cosas He comprado materiales Y mirad He tuneado el coche Ahora parece más de carrera Con la Con la franja He comprado Un filtro de aire Y un depósito de agua Mucho más grande ¿Vale? Creo que son los mejores De su categoría Espera, espera Espera, espera Ahí va, hombre Que me dejaba la ventana Y abierta Y después me mangan Después me roban Todo Bueno, pues Vamos a Está todo cerrado, ¿no? Que no quiero que me roben Vamos por aquí ¡Hostias! 30 30 por noche Me voy a cagar la leche Que ha mamado Asquerosa Madre mía Conforme voy avanzando En el juego Bueno Cuanto más lejos Voy llegando Porque avanzar He avanzado muy poco Pues resulta de que De que me cuestan Más las habitaciones Por aquí Cerramos Y aquí se va a quedar La partida de hoy Estoy muy contento Muy, muy contento De no tener que haber empezado Desde el principio Ni desde Ni desde el último punto De guardado Porque sería una auténtica Pesadilla Menos mal que he podido Solucionarlo Menos mal Que he encontrado Una ciudad Cuando iba a pie Que estaba cerquita Y la verdad es que Me ha alegrado bastante El coche Que me he encontrado Ha sido una decepción total No tenía nada Bueno, sí Una caja Pero La verdad es que Estoy muy contento De no tener que empezar Otra vez Desde cero Así que Para el próximo capítulo Creo que ya llegaremos Creo que ya llegaremos A Turquía Vale, creo que sí Que ya llegaremos Estamos en la playita Y Y va cambiando El terreno Así que yo creo que sí Que vamos a llegar pronto Y bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima